Buenos días, bienvenidos al nombre de Canaco La Paz. Muchas gracias por acompañarnos este veintiséis de septiembre del dos mil veinticuatro a la videoconferencia del día de hoy que se ese tema cómo atender una inspección laboral exitosa y agradecemos enormemente a Estratego Firma por apoyarnos con este tema importante. Si me permiten me gustaría presentar hasta las dos expositoras del día de hoy por lo cual me gustaría este hablar brevemente de su de su trayectoria de su semblanza hoy nos acompaña la licenciada reina Elisama Hernández originales tiene estudios académicos de ingeniería industrial en la Universidad Autónoma de Coahuila curso de supervisor de seguridad y salud en el trabajo y en la Academia de Bomberos y Protección Civil de Torrón Coahuila en su experiencia en el área de seguridad y salud en el trabajo apoyo en auditorías gestión y revisión del cumplimiento normativo a las empresas. Actualmente ella está en el área es especialista en seguridad y salud en el trabajo en la plaza de Torrón de Estratego Firma. Muchas gracias licenciada Reina Hernández por acompañarnos el día de hoy. También nos acompaña la licenciada Andrea Maribel Álvarez Martínez Álvarez. Ella tiene estudios académicos en la licenciatura en gestión y economía ambiental en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara con diplomado en el programa de cumplimiento ambiental voluntario PCA UV, espero haberlo dicho bien, de la dirección de gestión empresarial UCEA y tiene la experiencia asistencia y gestoría administrativa y de cumplimiento en materia de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo en dependencias municipales y servicios de consultoría. Actualmente es especialista en seguridad y salud en el trabajo en la plaza de Guadalajara de Estratego Firma. A nombre de Canaco La Paz les quiero agradecer enormemente que nos traigan este tema importante y les dejo la palabra. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, buenas tardes también dependiendo del horario en el que nos encontremos. Un gusto estar en esta presentación. El día de hoy vamos a compartir el tema atención a inspecciones en materia de cómo atender una inspección laboral de manera exitosa. El conocer acerca de las inspecciones laborales, cómo qué podemos, qué nos puede requerir perdón la autoridad en materia de inspecciones laborales, a qué autoridades corresponde, etcétera. Y bien, en materia de inspecciones laborales en México lo rige la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, parte de un marco jurídico en cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 123, apartado A, que en todo lo que es el apartado nos habla acerca de los derechos de los trabajadores al trabajo digno y socialmente útil. Habla de temas acerca de jornadas de trabajo, de salarios mínimos, de protección a la maternidad, seguridad y salud, y de ahí parte que tengamos una ley federal de trabajo que rige toda esta legislación. En sus artículos 550, 992, 1008 y 1009 se sustenta todo lo relacionado a los procesos de inspección, el que exista una Secretaría de Trabajo que sea encargada de realizar estas inspecciones laborales para verificar que todo lo que se señala en la legislación sea efectuado en los centros de trabajo. De esta ley, entonces, se emana el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, que este fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2014 y entró en vigor en febrero del 2015 con sus respectivas reformas. La última o la más actual del Reglamento General de Inspección del Trabajo fue el pasado 23 de agosto del 2022 y basado en este reglamento es que se sustentan todos los procesos de inspección de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Adelante con la siguiente, por favor. Como les comentaba, en México, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es la autoridad laboral facultada para efectuar las inspecciones laborales. Esta parte del Poder Ejecutivo Federal y está representada por oficinas de representación federal en los 32 estados, en las 72 entidades federativas y respectivas unidades subalternas. Adelante con la siguiente, por favor. La finalidad de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos realice inspecciones laborales es regular el procedimiento, regula la Secretaría estos procedimientos para promover y para vigilar que se cumplan las obligaciones patronales que están contenidas en la Ley Federal del Trabajo. Se vigila que todo lo que está en esta ley sea efectuado con el objetivo de proteger los derechos de los trabajadores, de que se vigile el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, en el caso de inspecciones de seguridad y higiene, que ya lo veremos más adelante, detectar y prevenir riesgos laborales y en lo general mejorar las condiciones generales de trabajo. Ok, nosotros podemos verlo como una inspección, a veces lo vemos como algo malo, tiene como una connotación negativa. Finalmente el objetivo de una inspección laboral pues es por el bien de los derechos de las personas trabajadoras y pues para los cumplimientos de las empresas. Adelante con la siguiente por favor. Bien, en el sentido de la regulación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se divide en estos apartados esta Secretaría, esta información es nada más para verlo como desde un panorama más amplio acerca de desde dónde viene que haya una Secretaría de Trabajo y Previsión Social que asista a nuestros centros de trabajo y las inspecciones, ¿no? Esta Secretaría tiene una parte que se dedica a la autogestión en seguridad y salud en el trabajo y desarrolla el programa de autogestión para que las mismas empresas de manera voluntaria gestionen sus cumplimientos y sean asesorados de parte de esta Secretaría. También tiene el área de jurídico para resolver controversias que se susciten entre la Secretaría y los particulares, que en este caso las empresas, y un área para lo que corresponde a la inspección, que es el tema que estamos viendo en esta presentación, ya que el 70% de las actividades que realiza la Secretaría de Trabajo está enfocado en realizar estas inspecciones laborales en los centros de trabajo. También tiene un área de capacitación. Esta área específicamente se encarga de vigilar el cumplimiento patronal sustentado en la fracción 15 del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver con capacitación y adiestramiento de nuestro personal, que también lo vamos a ver más adelante una vez que revisemos las materias de inspección. Hay un área específica para la vigilancia de esta parte de la capacitación en cumplimiento de lo que nos señala la Ley Federal del Trabajo, así como un apartado de promoción y desarrollo en el que se promueven programas sociales aplicables a las empresas con base en los objetivos de los programas de los objetivos de la Secretaría de Previsión Social, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Adelante con la siguiente. Bien, como autoridades del trabajo por definición en el reglamento de inspección, el reglamento general de inspección, las autoridades de trabajo que en este caso es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a partir de la reforma que les comentaba al inicio de la presentación del 23 de agosto del 2022. Las autoridades de trabajo tienen nuevas facultades. Estas autoridades pues tienen la facultad de vigilar el cumplimiento de la legislación laboral y de aplicar sanciones en los casos en que así proceda. Basado en lo dispuesto en el artículo 29 del reglamento, las autoridades de trabajo pueden realizar inspecciones de verificación o supervisión con la finalidad de verificar que la información proporcionada en los programas de cumplimiento voluntario se lleven a cabo. O sea que cuando se están llevando algún programa de cumplimiento voluntario, como lo es el velado, como lo es el PAS, estos señalamientos y todo lo que se está llevando a cabo en los programas, sea CERTEM, la Secretaría tiene ya la facultad de verificarlo y practicar inspecciones extraordinarias también que deriven del programa de inspección. El programa de inspección puede estar sustentado en los objetivos que dependiendo del programa de inspección anual. En este caso ya tenemos varios protocolos de inspección también en los cuales pues son para inspeccionar que se está previniendo y detectando la trata de personas en los centros de trabajo, la erradicación de trabajo infantil, la inspección laboral con perspectiva de género y las autoridades de trabajo y a la Secretaría pues nos puede practicar inspecciones extraordinarias que deriven de estos objetivos del programa de inspección. Ok, también pueden, ah, no, la anterior por favor. Puede corroborar la Secretaría también la información que proporcionen los organismos de evaluación de la conformidad. Estos organismos anteriormente eran conocidos como unidades de verificación, actualmente son organismos de evaluación de la conformidad. La Secretaría puede asistir al centro de trabajo para corroborar que la información que fue proporcionada por estos organismos sea verídica, al igual que la veracidad de hechos que sean asentados en las actas de inspección por los inspectores de trabajo. Digamos que la Secretaría puede, posterior a una inspección, asistir nuevamente a corroborar que lo que se asentó en el acta es correspondiente. A ver si adelante con la siguiente, por favor. Ahora las facultades de un inspector del trabajo, que son los inspectores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es el practicar visitas en el centro de trabajo. Las inspecciones son como tal, una visita es presencial y practicando esta visita, ya dependiendo en qué materia sea la inspección, vigila el cumplimiento de normas legales y reglamentarias en materia laboral y de seguridad de higiene. Tiene la facultad para interrogar o entrevistar a los trabajadores o patrones sobre asuntos que estén relacionados a la inspección en la materia en la que nos estén inspeccionando y de revisar la documentación requerida durante la visita. Adelante con la siguiente. Ahora, a partir de la reforma de la que hemos platicado en el Reglamento General de Inspección y Aplicación de Sanciones, tienen los inspectores de trabajo nuevas facultades, pueden instrumentar y notificar por instructivo los requerimientos administrativos. Esto es en el caso de una visita de inspección que no se permita, digamos. Pueden notificar cuáles son los requerimientos administrativos señalados en la orden de inspección cuando el patrón o el representante del patrón no permite la inspección, pues dejan por instructivo los requerimientos administrativos, ok. Notifican la substanciación del procedimiento de inspección, es decir, que durante todo el proceso de inspección los inspectores del trabajo tienen la obligación de notificar cada etapa de este proceso. También tienen la facultad de actualizar los directorios, padrones o el sistema de registro empresarial y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de subcontratación. En el caso de las disposiciones en materia de subcontratación, están establecidas como el objetivo 2 del programa de inspección 2024. Entonces, en este sentido estarían también con el verificar esta parte. Adelante con el silencio, por favor. Ahora, las inspecciones laborales se dividen en estos tipos de inspección. Tenemos las inspecciones iniciales, que como su nombre lo dice, es la primera inspección que se realiza una empresa. A partir de que comienza operaciones, la primera inspección que recibamos por parte de la Secretaría de Trabajo va a ser la inspección inicial. Así no nos hay inspeccionado la Secretaría durante un año, dos años, en el momento en que se presenta por primera vez, esa sería la inspección inicial. ¿De acuerdo? En el caso de las inspecciones ordinarias, estas surgen como resultado de una programación aleatoria del Directorio Nacional de Empresas. La programación de estas inspecciones se hace por actividad empresarial y por rama industrial y son de, pueden ser de forma periódica. Se establecen en un sistema aleatorio, digamos, como un sorteo a partir de ese Directorio Nacional en el que están registradas todas las empresas y se sortea al año a cuáles empresas se van a realizar inspecciones ordinarias. Y es como de acuerdo al turno que haya tocado en ese sorteo. También existen inspecciones extraordinarias. Estas pueden ser resultado de quejas de algún trabajador por algún incumplimiento. cuando existe algún peligro o un riesgo que es inminente o ya se suscitó un accidente. Puede surgir que asista a la Secretaría para realizarnos una inspección. También en el caso de que haya operativos en la zona de parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a veces son operativos en los cuales inspecciona todas las empresas que están como en esta, como en un área industrial, etcétera. Entonces de un operativo también puede derivar una inspección extraordinaria. Y también tenemos las inspecciones de comprobación. Estas inspecciones son únicamente en materia de seguridad e higiene y son para verificar las medidas señaladas en un acta previa. Esto lo vamos a ver más a detalle más adelante cuando veamos los procesos de inspección. Pero como tal es otro tipo de inspección y particularmente de la materia de seguridad e higiene. A continuación le voy a dar la palabra a mi compañera Reina para ver este tema de las materias de inspección. Adelante Reina. Muchas gracias Andy por la información. Muchas gracias chicas por la presentación. Y primero y antes que nada pues quiero darle las buenas tardes y comentarles que para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy. Vamos a pasar a ver las materias de inspección. Lo que para mí es un punto muy importante ya que es la base de los objetivos que tiene este webinar. Que ustedes conozcan las inspecciones, el proceso de inspección y sobre todo cómo atender una inspección de manera satisfactoria o exitosa para nosotros. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues obviamente conociendo las bases que son estas materias de inspección, todo lo que nos van a solicitar y principalmente actuando de manera preventiva ante cualquier situación. Vamos a pasar a las materias de inspección. Como comentó mi compañera Andrea, las de constatación y actualización son precisamente como su nombre lo dice, no para constatar y actualizar los datos, específicamente para aquellas empresas que estén sujetas a algún cumplimiento voluntario, ¿no? Como el PAS, el VELAVO que vamos a ver más adelante. Las otras materias son condiciones generales de trabajo, capacitación, adiestramiento y seguridad de higiene. Vamos a ir desglosando cada uno de estas materias. Por favor, ¿le puedes dar a la siguiente diapositiva, Yul? Gracias. Antes de pasar de lleno a lo que nos va a solicitar cada materia, es importante que conozcamos esto. Ya nos comentó Andrea que existen inspecciones ordinarias, extraordinarias de comprobación y también tenemos como parte de eso las inspecciones locales y las inspecciones federales. Las inspecciones locales no las pueden presentar de muchas maneras. Eso sí, bueno, referente al formato, ¿no? Dependiendo del estado en el que nosotros nos encontramos, pues vamos a poder observar diferentes formatos, pero pues al final un acta de inspección, pues tiene el mismo, la misma función, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo o no nos van a presentar un acta aquí en Coahuila, que es donde estoy yo, que en Jalisco. Las dos actas que ustedes tienen en su pantalla son del estado de Jalisco y si pueden observar, pues son diferentes formatos, ¿no? Pero al final de cuentas, pues su objetivo es presentarnos esa información. Adelante, Jun. Gracias. Por otra parte, las inspecciones federales, es así, en cualquier estado donde nosotros nos encontremos de la República Mexicana, vamos a observar este formato, porque está estandarizado, viene desde la unidad administrativa, el expediente, el asunto, por ejemplo, la que ustedes están viendo en pantalla de su lado izquierdo, dice que es una orden de inspección extraordinaria en materia de condiciones generales de trabajo. Nos van las actas, nos van a decir en qué materia nos van a inspeccionar, de dónde viene la orden, la vamos a identificar de esta manera por los formatos, nos van a venir fundamentos, datos de la empresa, datos del inspector, vamos a poder nosotros colocar datos de la persona que recibe la inspección, y algo que es muy importante, que es el listado anexo de los puntos que nosotros debemos presentar, o lo que nos va a requerir la autoridad. Ya conociendo esa información, ahora sí vamos a pasar de lleno a la explicación de los puntos que nos va a requerir cada materia de inspección. Adelante, Jun. Dijimos que eran tres materias de inspección, la primera de ellas es capacitación adiestramiento. ¿Qué nos van a solicitar? Como primer punto, que tengamos constituida nuestra comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento. Dicha comisión se encarga de verificar la instrumentación, operación y evaluación de las capacitaciones en los centros de trabajo, ¿no? Que va de la mano del punto número dos que tienen en su pantalla, que es el formato de ese uno. Prácticamente, el que yo tenga constituida o la constitución de esa comisión se hace en este formato. Los puntos tres y cuatro nos hablan sobre los programas y planes de capacitación y adiestramiento, que al igual que va el formato de ese uno, va de la mano con el punto uno. En esta parte, nuestros planes y nuestros programas van a integrar nuestro formato de ese dos. Como punto número seis, en capacitación y adiestramiento, tenemos las constancias de competencias y habilidades laborales, perdón, mejor conocidas como los de ese tres. Obviamente, como su nombre lo dice en esta materia, debemos instrumentar capacitaciones. Una vez que nosotros tengamos esas capacitaciones de acuerdo a las necesidades de nuestro centro de trabajo, vamos a emitir las constancias que acrediten que yo les dé esa capacitación, contar con nuestra cláusula de capacitación, adiestramiento y productividad, y como último punto tenemos contar con nuestro formato de ese cuatro, que prácticamente son los listados de reporte, los listados, perdón, de las constancias o los reportes que yo voy a enviar a la autoridad. Para esta parte, para el cumplimiento de capacitación y adiestramiento, tenemos una herramienta que es muy buena, que es el CIRCE, que es el Sistema de Registro de Capacitación Empresarial, en donde yo voy a poder registrar mis cursos, voy a poder emitir mis constancias, mi DS3, y al mismo tiempo, de manera automática, voy a poder generar a través de esa plataforma, las listas o los formatos DS4, que se envían automáticamente a la Secretaría por estos medios electrónicos. Eso es lo que nos van a estar solicitando en caso de que tengamos una inspección en materia de capacitación y adiestramiento. Adelante, Yul, por favor. Gracias. En cuanto a condiciones generales de trabajo, pues, ¿qué es lo que nos van a solicitar en las actas? Pues, que yo tenga inscritos a mis trabajadores al IMSS, también que cuente con contratos individuales de trabajos firmados por el trabajador, por el patrón, y con sus respectivas cláusulas, que cuente, en su caso, con el contrato colectivo depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y con su última revisión, por supuesto, contar con la Comisión Mixta de Reglamento Interior de Trabajo, y obviamente también contar con dicho reglamento, ¿no?, depositado también ante la Junta, el Centro Federal de Conciliación, y que cuente con su registro laboral. Adelante. También, bajo cualquier concepto que nosotros le paguemos a nuestros trabajadores, tenemos que tener comprobantes, recibo de pago de nómina, recibo de pago de guinaldo, PTU, vacaciones, cualquier concepto que nosotros les demos, tenemos que tener los comprobantes firmados por el trabajador. Otra cosa que nos van a solicitar es que contemos con los registros de entrada, de salida, prácticamente registros de asistencia de los trabajadores, terminaciones, en caso de que algún trabajador ya no siga la relación laboral con nosotros, pues tenemos que tener calculados los finiquitos con lo que le corresponde y sus partes proporcionales. También debemos contar con la declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en cuestión. Otra comisión, nos piden la comisión mixta de reparto de utilidades y obviamente como siguiente punto, pues es el proyecto de reparto de utilidades y si lo conectamos al punto que ya mencionamos anteriormente, tengo mi comisión de pago de utilidades, el proyecto y los recibos firmados por los trabajadores. Otra comisión es la comisión mixta para la formulación del Guardo General de Antigüedades y como siguiente punto, pues estar afiliados al Fondo Nacional para el Consumo o el FONACO. También, por otra parte, pues nos van a solicitar que tengamos recibos de pago de la última liquidación del IMSS, e Infonavir, detalles del SUA y altas ante el IMSS, como lo mencionamos al principio y en caso de que requiramos algún poder, pues lo tendríamos que tener también por ahí a la mano. Esto cuando condiciones generales de trabajo. A continuación, les cedo la palabra a mi compañera Andrea para que nos hable de los puntos que nos van a requerir en cuanto a seguridad e higiene. Gracias, Reina. Bien, en materia de inspecciones laborales de seguridad e higiene, es importante considerar que emanan de las normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es decir, que lo que se va a vigilar en una inspección de seguridad e higiene es que se cumpla con los requerimientos establecidos en estas normas oficiales mexicanas. Actualmente, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cuenta con 45 normas vigentes. A partir de estas normas es de las que se rigen, pues los requerimientos y cumplimientos con los que habrá que responder ante la autoridad. Sin embargo, de estas 45 normas vigentes, vamos a verificar cuáles son aplicables al centro de trabajo. Las normas de esas 45 normas se dividen en estas categorías. Tenemos 12 normas en la categoría de seguridad. Las vamos a ver más a detalle más adelante. En este momento las voy únicamente a enlistar. Tenemos 10 normas de salud, 6 normas de organización, 8 normas específicas para giros particulares y 9 normas de producto que tienen que ver con normas y especificaciones para empresas que se dedican a la fabricación de equipo de protección personal y equipo de protección contra incendios. Entonces, de estas 45, dependiendo del giro de nuestro centro, de nuestra empresa y de las actividades que se realizan en nuestro centro de trabajo, es que van a ser aplicables o no. Entonces, vamos a considerar cuáles son aplicables, vamos a revisar qué requerimientos tiene cada una de esas normas. Hay requerimientos que son en cuanto a medidas físicas y hay requerimientos que son documentales. Entonces, esos serían los que nos va a revisar la autoridad. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en lo establecido en estas normas oficiales mexicanas. Adelante con la siguiente, por favor. Bien, en el caso de las normas oficiales mexicanas de seguridad, estas están enfocadas en eliminar los accidentes de trabajo. Establecen condiciones de seguridad en las instalaciones, en la maquinaria, en el equipo, en el manejo de materiales, en la prevención de incendios y de actividades peligrosas. Aquí en la pantalla se enlistan las doce normas que les comentaba sobre seguridad. Tenemos la NOM 001, que habla sobre edificios locales e instalaciones. En esta norma se señalan la mayoría de las medidas físicas del centro de trabajo, desde los elementos estructurales, techos, pisos, paredes, escaleras, señalamientos, identificación de riesgos, en cuanto a todo lo físico, a que los elementos estructurales de nuestro centro de trabajo no representen un riesgo. La NOM 002, que es prevención y protección contra incendios, también el que se cumpla con todo lo referente para prevenir y protegernos y saber cómo actuar ante una emergencia relacionada con los incendios. La NOM 004 es aplicable a las empresas que manejan maquinaria. Esta norma está enfocada en los sistemas y dispositivos de seguridad en las maquinarias y procedimientos correspondientes. La NOM 005, para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, también en cuanto a todos los requerimientos en procedimientos de seguridad, en uso de equipo de protección personal. La NOM 006, en el manejo y almacenamiento de materiales, que tiene que ver con manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria. Estamos hablando de grúas, de montacargas, etcétera. La NOM 009, para actividades de trabajos en altura. Si en nuestro centro de trabajo se realizan actividades a más de un metro ochenta, esta norma sería aplicable. La NOM 020, si contamos en nuestro centro de trabajo con recipientes sujetos a presión y calderas. La NOM 022, si en nuestro centro de trabajo hay presencia de electricidad estática. La NOM 027, si en nuestro centro de trabajo realizamos actividades de soldadura y corte en alguna de las áreas. La NOM 029, en mantenimiento a instalaciones eléctricas. Y la NOM 033, para trabajos en espacios confinados, en caso de que se realicen actividades en un espacio confinado. La NOM 034, en el caso de que en nuestro centro de trabajo contemos con trabajadores que presenten alguna discapacidad. Habrá que verificar qué actividades desempeñamos para saber qué normas son aplicables. Hay normas que son de aplicación general, como la NOM 001, la NOM 002, pero hay normas que van a aplicar dependiendo de las actividades. Entonces, cada una de las normas, una vez que identificamos cuáles son las aplicables, nos señala cuáles son los requerimientos. Bien, habrá que hacer un diagnóstico y conocer cuáles normas nos aplican para ver estos requerimientos. De manera general, los requerimientos documentales tienen que ver con análisis de riesgos derivados de las actividades, si son actividades por uso de maquinaria, por manejo y almacenamiento de sustancias químicas, informar a los trabajadores de estos riesgos, el contar con constancias de capacitación, el contar con comprobantes de vigilancia de la salud en la norma que así lo aplique, contar con programas específicos de seguridad y salud en el trabajo y los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo correspondientes, acorde a lo que cada una de estas normas nos señala. ¿De acuerdo? Adelante con la siguiente, por favor. En las normas oficiales mexicanas en la categoría de salud están orientadas a prevenir enfermedades de trabajo. Aquí es para reconocer, evaluar y controlar los agentes físicos y químicos que se presentan en el ambiente laboral. En el caso de los agentes químicos o sustancias químicas peligrosas, tenemos la NOM 010, que es la de contaminación ambiental en caso de presencia de agentes químicos en nuestro espacio de trabajo. Y las normas en el apartado de la parte de abajo, las que están en los cuadritos azules, son las correspondientes a los agentes físicos. Los agentes físicos como el ruido, las radiaciones ionizantes, las radiaciones no ionizantes, presencia de presiones extremas, de temperaturas extremas, ya sea temperaturas altas o temperaturas bajas, vibraciones, iluminación, así como también tenemos la NOM 035, que es la relacionada con los factores de riesgo psicosocial, que también entra dentro de la categoría de salud, porque también está, influyen los agentes físicos dentro de los factores de riesgo psicosocial y las condiciones generales de trabajo, así como los factores de riesgo ergonómico, que nos señala la NOM 036-1. Al igual, la aplicación de estas normas dependerá de las actividades que se realizan en el centro de trabajo, pero también hay algunas de observancia general, como la 025, que es de iluminación, que pues en la mayoría de los centros de trabajo, o me atrevo a decir en todos, necesitamos presencia de iluminación para desempeñar nuestras actividades. Adelante con la siguiente. Las normas oficiales mexicanas de organización nos dictan medidas generales para coordinar en temas de recursos humanos, recursos materiales, financieros, administrativos, que tengan que ver con la seguridad y salud en el trabajo. En esta categoría tenemos la NOM 019, que es la que nos establece contar con una comisión de seguridad y higiene en nuestro centro de trabajo, que es de observancia general. Todos nuestros centros de trabajo deben contar con una comisión de seguridad y higiene, en una inspección en materia de seguridad y higiene, va a ser de los primeros requerimientos que nos van a consultar, el tener integrada nuestra comisión y contar con un acta de integración correspondiente, así como nuestros programas de que se realizan recorridos y disposiciones y actividades de la comisión de seguridad y higiene. La NOM 030, que es seguridad y salud en el trabajo para todas las medidas preventivas relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo que se establece en cuanto a realizar un diagnóstico para poder programar todo lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo y un programa de acciones basado en este diagnóstico para poder ir atendiendo todos los temas relacionados en esta materia, en seguridad y salud en el trabajo y que tengamos un responsable encargado de llevar a cabo el seguimiento de estas actividades. Tenemos la NOM 028, esta es para seguridad en procesos de sustancias químicas, también aplicable para las empresas que tienen manejo de sustancias químicas, que será también cuestión de identificar la aplicabilidad de estas normas. La 026, que también es de observancia general cuando tenemos un centro de trabajo físico, colores y señales de seguridad. Esta norma, más que cumplimiento documental, está enfocada en todo lo que tiene que ver con los señalamientos en cuanto a rutas de evacuación, salidas de emergencia, que tengamos señalizados nuestros equipos de prevención y protección contra incendios, que las tuberías estén identificadas de los colores correspondientes, que también está especificado en esta norma. Y tenemos también la NOM 017, que es la de equipo de protección personal, aplicable cuando derivado de las actividades, según nuestro giro, nuestros, los puestos de trabajo requieran de utilizar equipo de protección personal. Y el sistema globalmente armonizado, correspondiente a la NOM 018, que es para poder identificar las sustancias químicas peligrosas, con un sistema globalmente armonizado que, digamos, sea el mismo lenguaje general para todos, mediante pictogramas, mediante etiquetas de seguridad, y que nuestras sustancias químicas peligrosas estén categorizadas y señalizadas de manera como lo señala la norma. Adelante con la siguiente. Ahora, las normas oficiales mexicanas específicas tienen que ver con actividades específicas, como las que se muestran aquí en la diapositiva, actividades de ferrocarriles, actividades mineras para el giro de la construcción, para minas de carbón, actividades agrícolas en cuanto a seguridad de higiene, equipo y maquinaria, aserraderos, y una de las nuevas normas o más recientemente entradas en vigor, que es la NOM 037, está categorizada dentro de las específicas, de las normas oficiales mexicanas específicas, que es la de teletrabajo, para toda la regulación que tiene que ver en materia de teletrabajo. Entonces, estas normas están, pues, enfocadas en estos giros y también dependerá de la actividad del giro empresarial, la aplicación de ellas. Adelante con la siguiente. Finalmente, las normas oficiales de producto tienen que ver con la fabricación de productos como los extintores de bióxido de carbono, extintores base a agua, de espuma química, y están todas las especificaciones en estas normas enfocadas en los fabricantes, en empresas que se dedican a la fabricación de estas, de estos productos en específico. Entonces, bien, los requerimientos en un, en una inspección derivarán a criterio del inspector qué normas, entonces, son aplicables en el centro de trabajo y solicitarán, pues, los alcances documentales y medidas físicas correspondientes de manera muy particular, porque, pues, todo depende de las especificaciones y de las particularidades de cada centro de trabajo, qué es lo que nos pueda requerir la autoridad en una inspección en esta materia. Ahora, a continuación, mi compañera Reina va a continuar el tema con cómo son los procesos de inspección, así que le cedo la palabra. Muchas gracias, Andy. Una vez que ya les dimos el contexto, ya explicamos cuáles son las materias de inspección y a grandes rasgos les dijimos qué es lo que nos van a solicitar en cada una de ellas y menciona grandes rasgos porque Andy nos acaba de mencionar las normas, cuáles son bastantes, obviamente va dependiendo de lo que nosotros nos dediquemos y las que nos apliquen, pero cabe mencionar que cada una de esas normas desprende muchos otros puntos, ¿no? Entonces, es como de forma resumida. ¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor, Jun? Gracias. Vamos a pasar, ahora sí, ya con toda esa información que tenemos, a cómo va a ser el proceso de inspección, cuáles van a ser las etapas, cómo, cuánto tiempo, cómo va a ser, ¿no? En cuanto a condiciones generales de trabajo y capacitación, adiestramiento, es el mismo proceso. Sin embargo, para seguridad y género, las inspecciones en esta materia, pues es un poquito diferente el diagrama, que ahorita lo vamos a ver. Andy también nos comentó que tenemos inspecciones ordinarias, inspecciones extraordinarias, inspecciones de comprobación. En este caso, el diagrama nos muestra una inspección ordinaria, que prácticamente es el mismo que una inspección extraordinaria, nada más que en la extraordinaria, pues no nos van a dejar citatorio, no, prácticamente no nos van a avisar que nos van a inspeccionar. Y en este proceso, sí, vamos a pasar a verlo. En el caso de que se nos presente una inspección ordinaria, que ya vimos que es en base a un sorteo que hace la autoridad y que salgamos sorteados, por así decirlo, o que nos toque la suerte de que debemos ser inspeccionados, el primer paso va a ser que vamos a recibir un citatorio por parte de la autoridad, el cual nos va a decir, ¿sabes qué? El día de mañana voy a venir a inspeccionarte. No lo van a entregar con 24 horas de anticipación de ese citatorio. Una vez que ya lo tengamos, vamos a esperar el día de la inspección y nos van a entregar el acta de inspección, que fue lo que les presentamos hace rato, en la cual vino un listado anexo de todo lo que debemos presentar. Una vez teniendo esa acta, nos van a dar cinco días hábiles para comparecer, o sea, para yo presentar todo lo que me está solicitando la autoridad para presentar esas pruebas. Si yo cumplo con los puntos requeridos, paso a un acuerdo de terminación y termino la inspección de una manera satisfactoria. Si yo no cumplo con todo lo que me está solicitando de primera instancia, paso a esta etapa, que es el aviso de inicio de procedimiento administrativo sancionador, que es prácticamente en donde yo ya presenté todas las pruebas, pero la autoridad me dice, ¿sabes qué? Este punto sí te lo acepto, si lo tienes bien. Este otro punto hay algo que no me cuadra, tal vez pueden ser fechas, tal vez puede ser que te falte información. Una vez que tengamos ese aviso, vamos a pasar a un emplazamiento jurídico. En este emplazamiento nos van a tocar quince días hábiles para yo, obviamente ya tengo lo que no estoy cumpliendo, lo que sí estoy cumpliendo. En ese lapso de tiempo yo puedo adjuntar o decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Las fechas son correctas, te anexo este documento como para reforzar ese punto y demás. Una vez que ya pasaron esos quince días, pasamos a un acuerdo de terminación. Si acreditamos todas las supuestas violaciones, vamos a pasar a una resolución absolutoria, que es decir, de manera satisfactoria. Si no cumplimos con todas las acreditaciones o no nos lo acepta la autoridad, entonces vamos a pasar a un acuerdo de terminación con resolución con sanación. Significa que estamos incumpliendo en algo y que nos van a, que nos multaron. Con sanación significa que ya estamos nosotros siendo acreedores a una monta. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. En cuanto a seguridad y higiene, el diagrama es un poquito diferente. Vamos a desglosarlo. Al principio de la inspección, pues es lo mismo. Tenemos un citatorio, tenemos un acta de inspección, tenemos cinco días hábiles. Si cumplimos con todos los puntos requeridos, entonces pasamos a un acuerdo de determinación. Si no, pasamos a un emplazamiento técnico. A diferencia de las otras dos materias que es más documental, ahí pasamos primero al emplazamiento jurídico. Aquí pasamos primero a un emplazamiento técnico, ya que la mayoría de las normas de seguridad y higiene nos piden que tengamos comprobación de medidas físicas o son más técnicas. Es por eso, pues, que nos dan más tiempo para nosotros atacar todos esos puntos, no, porque no es algo que yo pueda tener un papel, a lo mejor son estudios, a lo mejor son medidas físicas, y pues eso lleva un poquito más de tiempo. Una vez pasando ese emplazamiento técnico, va a regresar el inspector, el inspector, perdón, a hacer una comprobación de medidas físicas. Si cumplimos con todas las medidas de seguridad y higiene, entonces pasamos a un acuerdo de determinación. Si no, se va a levantar un acta de comprobación, va a empezar como otro procesito aquí, nos van a dar otros cinco días hábiles para comparecer, y va a venir otra vez ese aviso que les menciono, en donde la autoridad nos dice, esto sí, esto no, esto nos falta esto, esto no me cuadra. Nos van a llegar ese aviso y nos van a mandar de ahí a un emplazamiento jurídico, en el cual vamos a tener 15 días hábiles para nosotros comparecer, para presentar toda la información, y después de eso, pues, ya viene una resolución que comento que puede ser con sanación o puede ser absolutoria. Es importante mencionar, y lo mencionaba Andy también, con las nuevas disposiciones, no es que yo, después de todo este proceso, que vimos que la seguridad y higiene es un poquito más largo por las cuestiones técnicas, no quiere decir que ya tuve yo una resolución con sanación, ya pagué y ya voy a estar libre de la autoridad, no va a ser así. Dentro de los seis meses siguientes a que se termine el proceso de inspección, la autoridad tiene que tiene la obligación, perdón, de asistir nuevamente al centro de trabajo, para precisamente que nosotros tratemos de salir de ese incumplimiento, por ejemplo, puede llegar a convertirse en un círculo vicioso. Yo tuve una inspección, se terminó todo mi proceso, tuve una resolución con sanación, la empresa, la autoridad ya me tiene ubicado, entonces va a volver a venir, si yo estoy en incumplimiento, me va a volver a inspeccionar, me va a volver a sancionar, va a volver dentro de los seis meses siguientes y va a pasar lo mismo y se puede convertir en un círculo vicioso, que lo hace la autoridad con el fin de que nosotros o que las empresas salgamos de ese incumplimiento, entonces a pesar de que yo tenga una resolución con sanación, pues no significa que ya me necesite la autoridad, no, hay que eso que nosotros estamos incumpliendo, hay que darle una solución. ¿De acuerdo? Adelante, Jules, por favor. Ahora sí pasamos a la parte que a nadie nos gusta, que es la parte del dinero, de las multas, y les pusimos aquí solamente algunos ejemplos, porque ya vimos que son muchos puntos los que nos pueden, los que son sujetos a inspección y que aparte son tres materias, ¿verdad? El primero que les pusimos aquí como ejemplo es que el patrón que no permite la inspección y vigilancia por parte de las autoridades puede ser acreedor de una multa que va desde los 27 mil hasta más del medio millón de pesos. A quien realice subcontratación de personal, así como a la empresa que no cuente con su registro correspondiente, puede ir a ascender una multa de 217 mil 140 pesos hasta los 5 millones 428 mil 500 pesos. Aquellos patrones que tengan jornadas de trabajo inhumanas o que no paguen vacaciones, que no den vacaciones, la multa puede ascender desde los 5 mil hasta los 27 mil. En caso de que yo no pague o que haga omisión al pago del PTU, de los 27 mil a más del medio millón de pesos. Y en caso de que no exhiba los documentos del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, pues va desde los 3 mil hasta los 434 mil pesos. Y esto solamente es un estimado. Por ejemplo, en los casos de seguridad de higiene, me lo van, la autoridad va a tomar ciertos criterios. Por ejemplo, si yo estoy emitiendo algo que es importante para la seguridad de mis trabajadores, ¿qué tanto daño puede provocar el que yo no esté cumpliendo con eso? Entonces eso puede aumentar muchísimo el, el, la multa o la cantidad de la multa. Y no solamente es eso, me gustaría mencionarles que topan el dinero, que nos pueden bajar muchísimo dinero, que nos pueden cerrar el centro de trabajo y específicamente en el área de seguridad de higiene. Si yo no estoy cumpliendo, pues puedo provocar la muerte de alguno de mis trabajadores, ¿no? O puedo ser partícipe y una muerte, pues como la pagas. Eso sí, no. Entonces hay que ser muy conscientes de que no solamente es la cantidad monetaria que nosotros podamos llegar a pasar. ¿De acuerdo? Adelante, Jules, por favor. Antes de pasar a esta última parte, que son los mecanismos alternos de cumplimiento, ya les mencionaba mi compañera Andrea, el estar sujetos a una inspección no es motivo de susto, no es motivo de que yo tenga que paniquearme luego, como por ahí decían, ¿verdad? ¿No? Una vez que ya conozco yo todo esto, ya tengo las bases, te conozco las materias de inspección, los puntos que me van a solicitar, si trabajo de manera preventiva, si cumplo con todo lo que me dice la ley, si trabajo con estrategos, pues obviamente no tengo por qué preocuparme, porque yo estoy al margen de lo que voy a, lo que el inspector me pueda solicitar. Entonces no hay problema, tengan en cuenta que especialistas de la firma les pueden brindar asesoría, les podemos brindar documentación y además elaborar una estrategia personalizada para cada una de sus necesidades. Y además de que contamos con estos mecanismos alternos de cumplimiento, lo que mencionaba Andrea ya al principio, las cuales son el PAST y el VELAO, el PAST es el Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nos ayuda, cabe mencionar que ambos son de cumplimiento voluntario, es porque la empresa quiere, está comprometida y lo quiere hacer, ¿verdad? Nos ayuda a identificar las normas, nos brindan asesoría, nos hacen una evaluación del cumplimiento y pues obviamente impulsa la autoavaluación, disminuye los, disminuye, perdón, los accidentes y las enfermedades de trabajo y además de que es compromiso voluntario, pues eso, eso suma puntos. Por otra parte, el VELAO, que es el Programa de Verificación Laboral Voluntaria, es un mecanismo alterno a la inspección. Aquí se dan las tres materias, seguridad de higiene, condiciones generales de trabajo y capacitación de estamiento, obviamente con sus restricciones, pero ambos nos pueden ayudar a hacer ese cumplimiento voluntario. Una de las ventajas que tiene el VELAO, como es un mecanismo alterno de inspección, pues es que si yo estoy acreditada, estoy inscrita y obviamente estoy cumpliendo, pues puede hacer que yo no sea sujeto o que mi empresa no sea sujeto a inspecciones federales, por lo menos en un año. Entonces, hay opciones, hay que trabajar de manera preventiva, espero que el día de hoy hayan aprendido algo nuevo, tenemos que estar alerta y sobre todo recalcando una vez más, hay que trabajar preventivo y con todo lo que nos marca la ley. Andy, yo les cedo la palabra, no sé si tengan algo más que comentar, de mi parte ha sido todo. Muchas gracias, Reina y Andrea, muchas gracias por el tema. En este momento abrimos espacio para preguntas o para dudas, quien desee la puede escribir en el chat, quien quiera exponerlo directamente, por favor levantar su mano para abrir su micrófono. Yo vi que alguien escribió en el chat. Aquí vi que nos apoyó una persona a contestar, pero lo voy a, se los voy a leer. Jessica dice, hola, buen día, si se envían los comprobantes de pago electrónicos a cada colaborador, ¿es necesario tenerlos firmados en físico? Hola, Jessy, Jessica, perdón, se puede exhibir de manera, en caso de que yo tenga una inspección, yo le puedo comentar al inspector, ¿sabes qué? Yo le tengo mis comprobantes o se los mando por correo electrónico, sin embargo, si yo tengo que comparecer ante la autoridad, pues sí voy a tener que, que tenerlos impresos y voy a tenerlos, a tener que tenerlos firmados, vaya, en ese caso, pues sí, eso, sí tenemos que tenerlo de esa manera. Muchas gracias. Aquí nos apoyó Yadira a contestar, este, a contestar también, muchas gracias, Yadira. Si nos están poniendo el chat, muchas gracias, muy interesante, súper interesante y completa la charla. Gracias por compartir la plática, excelente exposición, nos pone Felipe, si por alguna razón no cuento con un documento o algo de información, ¿qué me recomiendan decirle al inspector? Bueno, en este caso, pues recordemos que tenemos días para comparecer, o sea, tenemos ese lapso de tiempo, entonces si yo no lo tengo en el momento, pues agoto ese recurso de comparecencia, que son cinco días hábiles para poder yo entregar toda la documentación que me están solicitando. Sí, nos pregunta Luis, si tenemos una planta eléctrica, que funciona con gas LP, ¿qué norma nos aplicaría? Andy, ¿gustas contestar esa pregunta? Sí, claro, estaba peleándome con el Zoom porque no me puedo, no podía levantar la mano hace ratito. Quería intervenir primero en la pregunta anterior acerca de los cumplimientos documentales, en que si hay que tener los, como digamos, exponer en papel lo que nos está requiriendo la autoridad. De manera general quiero hacer un comentario, tanto lo es como para los recibos de nómina, como en lo general. La recomendación siempre es el tener el registro documental porque lamentablemente el criterio de la Secretaría actualmente aún es en papel y en el caso de las inspecciones de, en materia de seguridad de higiene, que es como en la que más nos enfocamos en, en el área, a veces hacemos las cosas, a veces sí revisamos nuestros extintores, sí revisamos nuestras instalaciones eléctricas, pero siempre hay que tener como un respaldo documental, porque la Secretaría lamentablemente es su criterio y todo nos lo pide por documentación. Eso en cuanto a la intervención que quería hacer de la pregunta anterior, nada más como consejo el tenerlo todo respaldado con papel. Ahora, en cuanto al tema de la aplicación de las normas, de la norma de gas LP, hay distintas normas que nos aplicarían, puede ser la norma 05, la norma 018 y la norma 026, porque las normas están relacionadas entre sí y requerimientos de una norma van a estar relacionados con los de otra norma o sustentados en lo que nos menciona otra norma. Por ejemplo, en temas de equipos de protección personal, está relacionado con también las normas de manejo de sustancias químicas, porque si yo manejo sustancias químicas voy a utilizar equipo de protección personal. Para el tema de una planta eléctrica que funciona con gas LP, hay distintas disposiciones en cuanto a al uso de gas LP, incluso en la norm 002, que es la que tiene que ver con prevención y protección contra incendios. Entonces, el consejo es que se emita un diagnóstico, nosotros podemos realizar esa tarea como comercial, en el caso de que requieran saber qué normas aplican en sus centros de trabajo, son específicas de acuerdo a las actividades que realizan en el centro de trabajo, el tamaño del centro de trabajo, el número de trabajadores. Entonces, habrá que emitir un diagnóstico para decirte, mira, estas son las normas aplicables y en el caso de cada una de las actividades. Nos preguntan, no sé si nos puedan apoyar con esas preguntas. ¿El reglamento interno de trabajo tiene periodo de vigencia? Respondiendo a las preguntas del reglamento interior de trabajo, no, no tiene vigencia, eso va a depender de la empresa y de cuándo lo quiere actualizar. En caso de que lo quieran actualizar, pues ahí sí ya cambiaría, ¿no? Y se registra, respondiendo a la otra pregunta de dónde lo registro, se registra en el Centro Federal de Conciliación. Ahí es donde sería. Gracias. Nos escriben también, tengo entendido que ahora con los nuevos cambios será muy importante tener el checador y que las horas extras sean pagadas. No me ha tocado una supervisión, pero sí se da el caso. Sí, sí, de hecho, pues siempre ha sido obligatorio que contemos con esas, con esas listas. Entonces, sí, sí se da el caso. Esa pregunta sobre el reloj checador y la lista de asistencia, yo la he escuchado en varias videoconferencias. Siempre se encuentra la duda que si con el puro checador este es suficiente. Yo he escuchado de parte de ustedes precisamente la recomendación que aparte tener ya imprimir ese reloj y que tenga una, una, una firma, ¿no? Tener la empresa también porque en ocasiones no pasa la pura reloj checador con la autoridad por posible manipulación. Entonces, yo he escuchado de ustedes que recomiendan siempre tener una lista de asistencia escrita, ¿no? Firmada sobre, sobre ustedes mismos. Aquí tengo tu, veo tu mano levantada, Andrea. Ahora sí, ya pude levantarlo. Además, sí, el consejo es, es este, el sí tener las listas de asistencia y que incluso en lo, en las mismas inspecciones nos señalan que este registro incluya también la hora de comida. Entonces, es importante considerarlo también dentro de, además de tener el reloj checador que se esté contemplando la hora de comida. Ah, bueno, buen punto. Muchas gracias. ¿Existe alguna guía de diagnóstico para identificar qué normas aplican? No sé si quién me puede apoyar con esta pregunta. Andrea o Reina, si nos pueden apoyar a responder esta pregunta. Perdón, es que se, se, se está moviendo por ahí un poquito el zoom. Sí existe un, un, algo que nos ayude a identificar las normas, pero pues obviamente siempre va a ser mejor que tengamos la, la asesoría, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda con los servicios, pues se lo pueden felicitar aquí directamente o en el formulario que les van a hacer llegar. Gracias. Gracias. Nos, nos escriben, sirve solo el acuse de envío de documentación que emite el sistema de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al registrar un reglamento de trabajo? No sé, a lo mejor creo que tienen, tienen algún problema ahí para, con la conexión. Hola, buenas tardes. Creo que se les estoy trabando un poquito el internet, pero les comparto la, la respuesta. Trabajo con las chicas, entonces, les comparto la respuesta. Bien, dependiendo, para comprobar un cumplimiento de la Secretaría del Trabajo, no, no es válido únicamente el acuse, ¿por qué? Porque el, el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje tiene tiempos específicos para contestaciones. Esas contestaciones pueden ir en dos sentidos. El primero de ellos es que se autoricen el propio reglamento o el segundo es que nos haga observaciones y las podemos subsanar o bien se rechaza. En el puesto de que no tengamos un aviso ya de aprobación directamente, entonces no nos serviría para, para acreditar que está depositado adecuadamente, pero dependiendo, como les digo, si es únicamente para, para visita. En los casos de las visitas estatales, sí se tiene como un cumplimiento, pero a nivel federal no. Necesitamos ya la aprobación del registro como tal. Muchas gracias, Monse, por a, por apoyarnos con la, con la respuesta a la pregunta. Muchas gracias. Antes de, de concluir ahí en el chat, les compartí un link para que nos apoyen a contestar la, la encuesta de satisfacción. También les compartí el calendario de, de temas que vamos a tener en octubre, para que nos acompañen en los próximos temas. Si no hay alguna otra pregunta, eh, empezaremos a cerrar el tema, eh, si gustan, eh, aportar algo adicional, eh, licenciada Andrea, la licenciada Reina. No, muchas gracias. Eso fue todo ahí. Unas disculpas por las fallas técnicas. Vamos. Samantha, no sé si tengamos tiempo, ha levantado la mano, Samantha. ¿Quieres abrir tu micrófono? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Este, un gusto saludarlos. Una preguntita rápida, este, ¿qué podemos hacer para subsionar un, algo que nos está pidiendo secretaría conforme a un contrato de previsión, contrato, perdón, contrato de previsión social, si no lo tenemos? Tengo entendido que son como, por ejemplo, lo del fondo de ahorro y todo eso, pero, ¿qué pasa si no tenemos ese tipo de contratos? O sea, ¿con qué lo podemos subsanar? Vale, les comento de forma breve. Los contratos, o más bien, quiero creer que te refieres un poquito al plan de previsión social. Estas, al final, son beneficios que se brindan por parte de la empresa a los trabajadores. ¿Puedes implementarlos o no? En su caso, en inspecciones de trabajo no se requiere o no se audita este punto. Entonces, la parte ya, ya del, de cómo se opera, cómo se implementa dentro de las instalaciones, depende de otra área, de la área de compliance laboral, pero en su caso, realmente la secretaría no tiene actualmente dentro de sus requisitos o de las materias que supervisa, esta parte de previsión social. ¿Por qué? Porque se brindan beneficios adicionales a los trabajadores y dependerá del planteamiento de cada plan específico para la empresa. Entonces, no pudiésemos generalizar a que sí o sí le van a contener tales y cuales disposiciones y por eso es que la secretaría no me cuadra dentro de las obligaciones básicas. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias por responder. Antes de cerrar, una última pregunta y daremos, empezaremos a cerrar ahora sí la conferencia. Nos dice, si un trabajador denuncia que la empresa subcontrata a trabajadores de otra empresa, pero no es así, ¿cómo compruebo? ¿Cómo compruebo? ¿Sólo con mi negación? No sé, sí. Pues de hecho, como lo mencionó Andy, si hay una denuncia, lo que va a pasar es que nosotros vamos a ser sujetos a una inspección extraordinaria en la materia que se nos está acusando. Las inspecciones extraordinarias, pues suelen ser por quejas de algún trabajador o por algún supuesto incumplimiento. Entonces, eso va a generar una inspección y pues hay venta y con inspección, va a haber una investigación, va a haber un acta y ahí podemos negarlo. Si no lo hacemos, pues lo podemos negar y sin ningún problema podemos salir de esa observación o de eso que nos están acusando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que escribieron en el chat, que están agradeciendo el tema. Pues vamos a concluir el día de hoy. Muchas gracias a la licenciada Reina Hernández y a la licenciada Andrea Martínez por apoyarnos en el tema. A nombre de Canal con la Paz, a todos los participantes, los esperamos en los siguientes temas. Aquí nos están compartiendo los datos de contacto de Estratega o Firma, quien guste acercarse con ellos para una asesoría, con mucho gusto lo pueden hacer directamente y también ellos van a seguir aportando más temas en los próximos días. El 10 de octubre tenemos un tema con nuestro Estratega o Firma que se llama que debe tener un expediente, expediente laboral, este, el 10 de octubre. Aquí los esperamos, este, para que nos acompañen. Pues, si no hay alguna otra información, el día de hoy daremos por concluida la conferencia. A todos les agradecemos su asistencia y no olviden contestar la encuesta que acabo de enviar a muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y buenas tardes. Igualmente, muchas gracias, excelente tarde a todos. Gracias.